En el autobús hago el amor Con ciclo antes que salga el sol Cuando acabo las fotos por ahí Eso es lo normal en México Hoy la noche está fantástica Conduzco por calles mágicas Soy chofer de un autobús Mis fantasías llevo a la práctica A mi esposa un regalo le voy a llevar Que será un lindo celular Esta noche voy a disfrutar Gozar Pasajeros llevo a su destino Las perras me llaman coqueto Haz del camino Cuando miro que ya oscureció Entro yo en modo de acción Voy por calles solitarias Solo hay una pasajera Fijo que hay problema y paro el bus Pobre perra Esto va a estar bien genial Va a ser una fiesta genital En la oscuridad de mi autobús Serás visto bien duro Juro que vivas no se irán En el autobús hago el amor Con sigilo antes que salga el sol Cuando acabo las voto por ahí Eso es lo normal en México Cierro el autobús y con ella adentro Lo que intento es pasar bien el momento Me la acerco para darle mi amor En sus ojos no durmiendo Cabrón Percibo En el aire una esencia de que esto es amor Atlético Que disfrute lo que traigo porque vengo con flow Saciaré mi urgencia genital A estas putas dan pie más la esfera Soy un hombre real y copulo Y ella culo aunque no vivan más Y ahora si empezará la acción No te opongas porque te puede ir peor Y cuando acabe lo que traigas te quitaré Y se lo voy a dar a mi amor En el autobús hago el amor Con sigilo antes que salga el sol Cuando acabo las voto por ahí Eso es lo normal en México Su ropa le arrancaré Y el miembro le meteré Sucia puta te meto el miembro Y después de violarte pendeja te quiebro el cuello Si ella culo adentro perra no te preño Pues tu vida se termina cuando yo me vengo Fiesta alterada en mi autobús En tu funeral puta no habrá taús Te estrangulo hasta que te pongas azul Perra este es tu fin Resale a Jesús Tu cuerpo lo botaré Y luego feliz me iré En el autobús hago el amor Con sigilo antes que salga el sol Cuando acabo las voto por ahí Eso es lo normal en México